Vamos con más información judicial y esta que sucede en el municipio de Cucutilla, pues la policía de Norte de Santander encontró a la menor que había desaparecido en Pamplona. Y durante tres días, esa menor de 10 años de edad en su bicicleta emprendió un viaje desde Pamplona hasta el municipio de Cucutilla, según ella, porque en su casa ubicada en la ciudad mitrada no podía vivir. Por ello decidió ir a donde sus familiares en busca de ayuda. Afortunadamente, los conductores de la zona le informaron a la policía quienes inmediatamente la relacionaron con la menor que había desaparecido el pasado martes. Uniformados emprendieron el recorrido del sector rural hasta que la encontraron a 45 minutos del municipio de Cucutilla. Luego de verificar el estado de salud y emocional de la niña de 10 años, la Policía Nacional la entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que ellos inicie las investigaciones del caso y den con las razones reales que impulsaron a la menor a escaparse de su casa. составcia de la provincia de Cucutilla con Cucutilla con Cucutilla con Cucutilla con Cucutilla.